Solitario, racista, extraño, maestro. Mentiras y medias verdades de un autor único y esencial. Su obra plasma su incontestable genialidad y ante ella, solo cabe claudicar. Creador de la ciencia ficción de terror e inspirador para multitud de artistas en todo el mundo. Terror y nada más presenta Antología Howard Phillips Lovecraft La primera dramatización íntegra de todos y cada uno de los cuentos escritos Por el maestro de la literatura de horror de Providence Vívelos con nosotros y los amarás por siempre Que no está muerto lo que puede yacer eternamente Y con el paso de los extraños eones Incluso la muerte puede morir La botellita de cristal Título original The Little Glass Bottle Escrito alrededor de 1897, 98 o 99 Publicado por primera vez póstumamente en la revista Arkham House el año 1959 Breve cuento de aventuras con moraleja final Simple y sin trascendencia en la carrera de Lovecraft Excepto el interés para el fan de estar ante uno de los primeros escritos del maestro Como admirador de Edgar Allan Poe Parece que este cuento pudiera haber sido influenciado por el relato Manuscrito hallado en una botella De dicho autor Poned la nave al pairo Hay algo flotando a sotavento Quien hablaba era un hombre poco formido De nombre William Jones Era el capitán de una nave En la que con un puñado de tripulantes Navegaba en el momento de comenzar esta historia Sí señor Respondió John Towers Y la nave fue puesta al pairo El capitán Jones tendió su mano hacia el objeto Y comprobó que se trataba de una botella de cristal No es más que una botella de ron Que algún tripulante de algún barco ha tirado Dijo Pero dejándose llevar por la curiosidad Le echó mano Era solo una botella de ron Y estuvo a punto de arrojarla Pero en ese momento se percató De que había un trozo de papel dentro Lo sacó y leyó lo siguiente Mi nombre es John Jones Y estoy escribiendo esta carta Mi buque se hunde con un tesoro a bordo Me hallo en el punto marcado en la carta náutica adjunta El capitán Jones Le dio la vuelta a la hoja Y vio que por el otro lado era una carta náutica En cuyo margen había escritas las siguientes palabras La línea de puntos indica el curso que hemos seguido Towers Dijo excitado el capitán Jones Lea esto Towers le obedeció Creo que merece la pena dirigirnos hasta ahí Dijo el capitán Jones No cree Coincido con usted Replicó Towers Aprestaremos hoy mismo una embarcación Dijo el excitado capitán Como mande Dijo Towers Así que fletaron una nave Y siguieron la línea de puntos de la carta En cuatro semanas habían alcanzado el lugar señalado Y los buzos se sumergieron para volver con una botella de hierro Dentro encontraron las siguientes palabras carabateadas en una hoja de papel pardo 3 de diciembre de 1880 Estimado buscador Discúlpeme por la broma que le he gastado Pero eso le servirá de lección contra próximas tonterías Bien Dijo el capitán Jones Sigamos Sin embargo deseo compensarle por los gastos en el lugar que ha encontrado la botella Calculo que serán unos 25 mil dólares Así que eso es lo que encontrará en una caja de hierro Sé donde encontró la botella porque yo la puse allí Así como la caja de hierro Y luego busqué un buen lugar para ponerle la segunda botella Esperando que el dinero le compense me despido ¿Anónimo? Me gustaría arrancarle la cabeza Dijo el capitán Jones Sumergíos ahora y traedme los 25 mil Eso les compensó Pero me parece que nunca volverán a ir a un lugar misterioso Dejándose guiar por tan solo una botella misteriosa La cueva secreta Título original The Secret Cave Escrito al igual que La botella de cristal alrededor de 1897, 98 o 99 Cuando Lovecraft contaba con unos 8 o 9 años de edad También titulado La aventura de John Lee Breve cuento de aventuras con tintes terroríficos y desenlace dramático Su interés además de ser uno de sus primeros cuentos Reside en el hecho de denotar mayor complejidad en la trama Así como la introducción de la oscuridad o hechos dramáticos Pórtense bien chicos mientras estoy fuera Dijo la señora Lee Y no hagan travesuras Porque los señores Lee iban a salir de casa Dejando solos a John de 10 años de edad Y Alice de 2 Claro Contestó John Tan pronto como los Lee mayores se hubieron marchado Los jóvenes Lee bajaron al sótano Y comenzaron a revolver entre los trastos La pequeña Alice estaba apoyada en el muro mirando a John Mientras John fabricaba un bote con dueras de barril La chica lanzó un grito penetrante Y los ladrillos a su espalda se dieron Él se precipitó hacia ella y la sacó oyendo sus gritos Tan pronto como sus chillidos se apaciguaron Ella le dijo La pared se ha caído John se acercó y descubrió que había un pasadizo Le dijo a la niña Voy a entrar y ver qué es esto Bien Aceptó ella Entraron en el pasaje Cabían de pie pero iba hasta más lejos de lo que podían ver John subió arriba al aparador de la cocina Cogió dos velas Algunas cerillas Y luego regresó al túnel del sótano Los dos entraron de nuevo Había yeso en las paredes Y el techo era raso Y en el suelo no se veía nada excepto una caja Servía para sentarse Y aunque la examinaron No encontraron nada dentro Siguieron adelante Y de pronto desapareció el enyesado Y descubrieron que estaban en una cueva La pequeña Alice estaba espantada al principio Y solo las afirmaciones de su hermano Acerca de que todo estaba bien Consiguieron calmar sus temores Pronto se toparon con una pequeña caja Que John cogió y llevó consigo Al poco llegaron a un bote de dos remos Lo arrastraron consigo con dificultad Y enseguida descubrieron que el pasadizo estaba cortado Apartaron el obstáculo Y para su consternación El agua comenzó a entrar en torrentes John era buen nadador y buen buzo Tuvo tiempo de tomar una bocanada de aire Y trató de salir con la caja Y con su hermana Pero descubrió que era imposible Entonces vio como emergía el bote Y lo agarró Lo siguiente que supo Es que estaba en la superficie Agarrando con fuerza El cuerpo de su hermana Y la caja misteriosa No podía imaginarse Cómo le habían dejado ahí las aguas Pero le amenazaba Un nuevo peligro Si el agua seguía subiendo Lo llenaría todo De repente tuvo una nueva idea Podía encerrar otra vez a las aguas Lo hizo con rapidez Y lanzando el ahora inerte Cuerpo de su hermana al bote Se aupó el mismo Y arremó a lo largo del pasadizo Aquello era espantoso Y estaba total y extrañamente oscuro Ya que había perdido la vela En la inundación Y navegaba con un cuerpo muerto Yaciendo a su lado No reparó en nada Sino que arremó en su propio sótano Subió con rapidez las escaleras Llevando el cuerpo Y descubrió que sus padres Ya habían vuelto a casa Les contó la historia El funeral de Alice Ocupó tanto tiempo Que John se olvidó de la caja Pero cuando la abrieron Descubrieron que contenía Una pieza de oro macizo Valorada en unos 10.000 dólares Suficiente para pagar casi cualquier cosa Excepto la muerte de su hermana El misterio del cementerio Título original The Mystery of the Graveyard Escrito como los dos anteriores A una edad temprana Alrededor de 1898 Subtitulado en ocasiones como Una historia de detectives Cuento más largo que los anteriores Centrado en el género policiaco Y de aventuras Se divide en 12 capítulos Siendo la primera vez Dentro de la obra del maestro Que se da este hecho Tan característico En posteriores obras del mismo Se trata de un entretenido A la par que simple relato policiaco Que en ocasiones Incluso recuerda a un western Otro detalle a apreciar Es la aparición por primera vez En su obra De una mezcla de tramas Que se van entrecruzando Hasta llegar a la conclusión final Podemos apreciar en este cuento Como ya a una edad tan temprana Comienzan a vislumbrarse Características que más adelante Marcarán la obra del maestro de Providence Capítulo primero La tumba de Barnes Era mediodía en la pequeña población De Mainvale Y un penado grupo de gente Estaba reunido alrededor De la tumba de Barnes Joseph Barnes Había muerto Al morir había pronunciado Las siguientes y extrañas instrucciones Antes de meter mi cuerpo En la tumba Colocad esta bola en el suelo En un punto marcado como A Y entonces había tendido Una pequeña bola dorada Al rector La gente lamentaba mucho su muerte Después de que los funerales Hubieran concluido El señor Dobson El rector Dijo Amigos Ahora hemos de cumplir Las últimas voluntades Del difunto Y tras decir esto Bajó a la tumba A poner la bola En el punto marcado como A Pronto el grupo de dolientes Comenzó a impacientarse Y al cabo de un tiempo El señor Charles Green El abogado Bajó a echar un vistazo Enseguida regresó Con cara de espanto Y dijo El señor Dobson No está ahí abajo Capítulo segundo El misterioso señor Bell Eran las tres y diez de la tarde Cuando la campana de la puerta De la mansión Dobson Resonó con fuerza Y el criado acudió A abrir la puerta Para encontrarse Con un hombre Entrado en años De pelo negro Y grandes patillas Manifestó que quería ver A la señorita Dobson Tras ser conducido A su presencia Dijo Señorita Dobson Sé dónde está su padre Y por la suma De diez mil libras Haré que vuelva con usted Puede llamarme Señor Bell Señor Bell Dijo la señorita Dobson ¿Le importa que abandone Por un momento La habitación? En absoluto Repuso el señor Bell Ella regresó Al cabo de poco tiempo Para decir Señor Bell Entiendo Usted ha raptado A mi padre Y ahora me está pidiendo Un rescate Capítulo 3 En la comisaría De policía Eran las tres y veinte De la tarde Cuando el teléfono Sonó con furia En la comisaría De North End Y Gibson El telefonista Preguntó Qué sucedía He averiguado algo Sobre la desaparición De mi padre Dijo una voz De mujer Soy la señorita Dobson Y mi padre Ha sido secuestrado Llamen A King John King John Era un famoso Detective del oeste En ese momento justo Entró un hombre A toda prisa Y gritó ¡Oh horror! ¡Vamos al cementerio! Capítulo 4 La ventana occidental Volvamos ahora A la mansión Dobson El señor Bell Se había quedado Bastante azarado Ante la franca Demostración Pero cuando volvió A hablar Dijo Tampoco hay que decir Las cosas así Señorita Dobson Ya que yo Se vio interrumpido Con la aparición De King John Que con un par De revólveres En las manos Impidió cualquier Retirada Por la puerta Pero rápido Como el pensamiento Bell se lanzó Hacia una ventana Situada al oeste Y saltó Capítulo 5 El secreto De una tumba Volvamos ahora A la comisaría Cuando el excitado Visitante Se hubo calmado Algo Pudo contar De un tirón Su historia Había visto A tres hombres En el cementerio Gritando Bell Bell ¿Dónde estás Viejo? Y actuando De forma Sumamente Sospechosa Los había Seguido Y entraron En la tumba De Barnes Los siguió Hasta allí Dentro Y los vio Tocar un Resalte En cierto lugar Marcado Como A Y los tres Desaparecieron Quiero que venga Enseguida King John Dijo Gibson ¿Y usted Cómo se llama? John Spratt Contestó El visitante Capítulo 6 La persecución De Bell Ahora Volvamos De nuevo A la mansión Dobson King John Se había visto Sorprendido Por el repentino Salto De Bell Pero cuando Se recobró De la sorpresa Lo primero Que pensó Fue en detenerlo Por tanto Se lanzó En persecución Del secuestrador Lo siguió Hasta la estación De ferrocarril Y descubrió Para su desaliento Que había tomado El tren De Kent Una ciudad Mayor Situada al sur Que no tenía Conexión Telefónica Ni telegráfica Con Mainvail Y el tren Acababa De partir Capítulo 7 El caballerizo Negro El tren De Kent Se puso en marcha A las 10.35 Y hacia las 10.6 Un hombre excitado Polvoriento Y cansado Y rompió En la estación De postas De Mainvail Y dijo Al caballerizo Negro Negro Que estaba En la puerta Si eres capaz De llevarme A Kent En 15 minutos Te doy Un dólar No sé Cómo sería Eso posible Dijo el negro No tenemos Un par De cente De caballos Y además Dos dólares Gritó el visitante Vale Dijo el caballerizo Capítulo 8 Bel sorprendido Era las 11 en punto En Kent Y todas las tiendas Excepto una Estaban cerradas Una tienda Sordida Polvoriente Y pequeña Hacia el extremo Oeste Del pueblo Estaba Estaba Entre el puerto De Kent Y la vía Que unía Mainvail Con Kent En la dependencia Delantera Un individuo De arropajes Desarrapados Y edad Incierta Estaba Conversando Con una mujer De mediana edad Y cabellos grises He quedado En hacer el trabajo Lindy Decía Bel Llegará A las 11 Punto Treinta Y el coche Está listo Ya para Llegarlo Al muelle De donde Sarpa un buque Esta noche Rombo a África ¿Pero qué pasa Si se presenta King John? Preguntó Lindy Entonces Nos pillarán Con las manos En la masa Y Bel Acabará En la horca Contestó El hombre Justo entonces Sonó un golpeteo En la puerta ¿Eres tú Bel? Preguntó Lindy Sí Fue la respuesta Cogí el tren De las Diez Punto Treinta Y cinco Y he despistado A King John Así que Todo está Bien A las Once Punto Cuarenta El grupo Llegó al embarcadero Y vio un buque En la oscuridad El Kej Dive África Estaba Pintado En su Casco Y justo Cuando iban A subir A bordo Un hombre Surgió De la Oscuridad Y dijo John Bel Queda usted Arrestado En nombre De la Reina Era King John Capítulo Noveno El Proceso El Día Del Juicio Había Llegado Y un Buen Grupo De Gente Se Había Reunido En torno A la Pequeña Arboleda Que Servía Como Tribunal En Verano Para Presenciar El Proceso De John Bel Por Secuestro Señor Bel Dijo El Juez ¿Cuál Es El Secreo De El Tumba De Barnes Quedará Bien Claro Repuso Bel Si va A la Tumba Y toca Cierto Punto Marcado Como A Que allí Se Encuentra ¿Y dónde Está El Señor Dobson? Inquirió El Juez Aquí Dijo Una Voz A Su Espalda Y La Figura Del Propio Señor Dobson Apareció En El Umbral ¿Cómo Ha Llegado Usted Aquí? Es Una Larga Historia Dijo Dobson Capítulo Décimo La Historia De Dobson Cuando Bajé A La Tumba Dijo Dobson Todo Estaba Oscuro Y No Podía Ver Nada Por Fin Distinguí La Letra A Impresa En Blanco En El Suelo De Onise Y Coloqué La Bola Sobre Ella Inmediatamente Se abrió Una Trampilla Y Salió Un Hombre Era Ese Hombre Que Está Aquí Dijo Apuntando Abel Que Temblaba En El Banquillo De Los Acusados Y Me Llevó A Un Lugar Bien Iluminado Y Lujosamente Amueblado En El Que He Estado Hasta Ahora Un Día Llegó Un Hombre Joven Y Gritó El Secreto Queda Desvelado Y Se Fue No Me Vio Una Vez Bell Olvidó Su Llave Y Yo Saqué El Molde En Cera Al Día Siguiente Estuve Haciendo Copias Para Abrir La Cerradura Al Día Siguiente Una De Las Laves Funcionó Y Al Otro Día Es Decir Hoy Escapé Capítulo 11 El Misterio Desvelado ¿Por qué el finado Joseph Barnes le pediría a usted que pusiese la bola ahí? En el punto A Para causarme daño Replicó Dobson Él y Francis Barnes Su hermano Estuvieron conspirando durante años contra mí y yo no lo sabía Tratando de perjudicarme Prendan a Francis Barnes Gritó el juez Capítulo 12 Conclusión Francis Barnes y John Bell fueron condenados a cadena perpetua. El señor Dobson recibió la cordial bienvenida de su hija, que con el tiempo se convertiría en la señora de King John. Lindy y su cómplice fueron condenados a treinta días en la prisión de Newgate por ayudar y participar de una fuga criminal. ¿Quieres pasarlo de miedo con las próximas entregas de nuestra antología? Howard Phillips Lovecraft Hazte mecenas de nuestro podcast en e-box Desde tan solo un euro y medio al mes Y disfruta de audio ficciones exclusivas cada mes Hazte mecenas ahora de nuestro podcast en e-box Y empieza a disfrutar de la experiencia completa Terror y nada más ¡Suscríbete al canal!